... Sean una vez más bienvenidos a 101 Partidos que hay que ver antes de morir. Sean bienvenidos a un programa que hoy se va a dedicar exclusivamente al fútbol. Vamos a tratar de matizar, pero naturalmente, no solamente por lo que a vos te gusta, sino por nuestro propio corazón, es como que el fútbol es un ancla inevitable, sobre todo para todos los argentinos. Y hoy vamos a pasar por el seleccionado y por el fútbol local. No demasiado lejos en el tiempo, y no quiero anticipar mucho la segunda parte, pero prepárense, porque vamos a hablar de un equipo maldito, de una vuelta olímpica muy esperada, de un material muy singular de noticiero que nos va a permitir vivir el clima de aquel entonces. Hablo de mediados de los 70. Bueno, aguántenme un poquito que ya se van a enterar al respecto. Lo que sí voy a hacer ahora es anticiparles lo que se viene, lo inmediato, y es una gira de Argentina por Europa en 1979. Estamos hablando de la gira inmediatamente posterior al Mundial 78. Argentina vuelve a jugar oficialmente, después del título mundial, en la cancha de River contra Bulgaria, un partido que gana Argentina 2 a 1. Bueno, y después hay distintos partidos internacionales, hasta que se produce una gira muy especial, porque, como era tradición de la FIFA, se juega una revancha contra el equipo holandés, que había sido el finalista argentino en el 78, fue en Berna, en Suiza. Argentina gana por penales, y van a ver en un ratito esos penales, momentos muy singulares, como para la previa del partido principal, que es Italia-Argentina en el Estadio Olímpico de Roma. Un partido que nos quedó en el recuerdo como fantástico. Fue un partido con algunos muy buenos movimientos argentinos, pero sobre todo con un dominio italiano, en momentos bastante importantes del juego. Va a haber varios goles. Vamos a tener imágenes del partido en sí, en colores, muy bonitas imágenes. Hay que prestar atención a algunos fallos de los árbitros, hay que prestar atención a las entrevistas previas y al post de la gira, a ver cómo se interpretaba, inclusive la curiosidad de ver los pocos periodistas que iban al 6 a entrevistar a los jugadores que eran campeones del mundo. Imagínense hoy si tuviéramos un equipo campeón del mundo. Bueno, de eso se trata nuestro programa, de disfrutar íntegramente cada una de estas piezas, cada una de estas partes. Vamos con toda la previa, vamos con Argentina y Holanda, vamos con los penales. ¿Qué número te tocó de sorteo y cuánto te incorporan? El número es el 624 y me incorporaron en estos días. Estoy esperando que ya me incorporen, ¿no? Por eso vengo acá. Vas a hacer el servicio militar. Bueno, yo he visto que cuando estabas acá esperando, cuando los muchachos jóvenes todos te admiraban, te preguntaban, querían estar a tu lado. Bueno, es una suerte tuya en ese aspecto que seas tan apreciado, tan querido por lo visto, incluso por tu conducta misma, ¿no? Sí. O sea, ahora la conducta quedó un poquito... Bueno, bueno. Quedó un poquito mal por la expulsión de ayer, pero, o sea, espero que la gente me sepa comprender que yo no hice nada, ¿no? Pero trato de brindarle una buena imagen a todos los jóvenes y a toda la gente. Y de la selección argentina, ¿qué opinás, Maradona? Bueno, fue el primer partido que lo tenía contra Bulgaria y pienso que lo hicimos bien, ¿no es cierto? Porque no teníamos un entrenamiento adecuado y, sin embargo, las cosas salieron muy bien. Ganamos y el equipo rindió de acuerdo a lo que esperaba César. Vos te estimás que de aquí en más va a rendir mucho más, ¿no es así? Tienen todas las características para poder hacerlo. Sí, 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 porque están los mejores jugadores de la Argentina y, si aparte hay un técnico que sabe mucho y lo sabe, ya lo sabe expresar, ¿no? Así a todos los jugadores. Así que ahora esperemos los entrenamientos y después, ahora en la gira, veremos los resultados. También que este servicio militar que vas a hacer sea, por ejemplo, también para todos, tu buena conducta y tu buena disposición para colaborar con el Ejército Argentino. Por supuesto, señor. Gracias, Maradona. Daniel, ¿vos creés que el equipo está con buen entrado para lo que quiere Menotti? Sí, sin ninguna duda. A pesar de que trabajamos muy poco tiempo juntos, mostró algunas cosas muy positivas y, lógicamente, con el transcurrir el tiempo, Menotti tratará de ir corrigiendo algunos resultados. ¿Vos estás de acuerdo con esta renovación de jugadores que se está realizando? Mirá, no soy yo la persona indicada para decir si está bien o mal, ¿no? Pero yo creo que nadie le puede asegurar a Menotti que 10 jugadores, como habíamos del Mundial en el equipo anterior, mantengan el nivel 3 años. Entonces, tiene que tratar de cubrirse y darle la oportunidad a gente nueva que vaya adquiriendo experiencia por cualquier circunstancia que pueda ocurrir. El día previo a la partida hacia Europa, ¿cómo lo están viviendo? Un poquito nervioso, porque vamos a estar más de 20 días afuera y pues dejamos la familia aquí. Hoy van a entrenar, ¿no es cierto? Sí, por la mañana y por la tarde. Lo vamos a hacer para ti. ¿Qué piensan de este enfrentamiento contra Holanda, del que muchos opinan y pensamos que más que significa la revancha? Más que un pensamiento, es un deseo de que todo salga más bien. Y quiero aclarar que... esto que se dice de revancha. Nosotros lo vemos como una revancha simplemente porque vamos a volver a jugar contra ella, nada más. Pero no revancha por lo que pasó en el Mundial, nada más por el estilo. En el supuesto caso de que Holanda, como se dice, no lo hiciera, no va a ser campeón del mundo. Para ser campeón del mundo tiene que haber ganado aquí en Argentina. Así que vamos con el compromiso de poder hacer las cosas bien y dejar sentado el pesquicio de nuestro país nacional. ¿Qué piensa Gallego del encuentro nuevamente con Kempes, Ardiles y Bertoni? Bueno, para nosotros es muy importante porque hace mucho tiempo que no lo vemos a él. Y aparte va a ser mucho así para nosotros en el valor importante contra Holanda. Yo pienso también que no es una revancha contra Holanda, es un partido más, pero para nosotros significa mucho empezar la gira ganando. Así se hace más contenta la gira y se lo hace más corta todavía. ¿Lo del contrato queda pendiente para su regreso? Sí, desgraciadamente. En el día de ayer me reuní con los dirigentes de River y ahora sí, desgraciadamente puedo decir que no pude arreglar el contrato y bueno, espero, espero y deseo de alma que cuando vuelva a la gira poder llegar a un arreglo definitivo. A veces el tiempo sirve para que las cosas se serenen y se vean desde otros puntos de vista, no sé si sea un poco más objetivo. Sí, pero ya no hay que olvidarse de que estamos en el mes de mayo ya pasó mucho tiempo este año, yo he jugado muchos partidos en River y bueno, uno no está muy tranquilo que digamos jugando sin contrato. Les agradecemos y Noticias 11 va a estar junto a ustedes en todo este operativo importante. Gracias. Gracias. Adiós. La previa, por supuesto, el partido que destacábamos, la definición por penales en realidad del partido que destacábamos. Formaciones con algunos jugadores destacados como Kohl, como Kroll, como Jansen, ocho jugadores que jugaron el Mundial por Holanda estuvieron jugando por ese seleccionado. Argentina ese día formó con Filiol, Holguín, Villaverde, Pasarela y Tarantini, Ardiles, Gallego, Maradona, Bertón y Luque y Ortiz. Definición por penales arranca en Sotro Cero que marca el 1-0 para Argentina. Johnny Medgod, 1-1, Filiol va para la izquierda, la pelota a la derecha. Pasarela, 2-1 en el estilo Pasarela, pero no al medio sino angulado. Llega René Van de Kerkhoff, uno de los que jugó el Mundial. El Tólogo Gallego, Leopoldo Luque. Atentos al detalle de Maradona pateando estos penales, ya se van a enterar. No menor el detalle. Filiol la desvía levemente y la pelota pega en el poste. ¿Quién va a afianzar la ventaja argentina? René Orlando Hozeman. Un gran talento que decidió patear el penal de otra forma. Bastante al medio pero arriba. Imposible para todos. De inmediato, Johnny Rep, 3-2. Ya Holanda en una zona de necesidad de conversión. Barbas, perfecto, al poste derecho. Va a llegar Jovenkamp. 4-3. ¿Quién patea el último de la serie 5 argentinos? Maradona. Mientras pasará Lemenotti se ríen. No. Holguín, gran ejecutante por cierto, pero no Maradona entre los 5. Por lo pronto, Doesburg responde y le da una chance al equipo holandés. Chance que va a aprovechar Neiskenz. Johan Neiskenz, 4 iguales y a la tanda del mano a mano de la definición directa. Ahora sí aparece Maradona pateando el sexto penal de Argentina. Otra curiosidad que los detractores de Menotti hubieran destacado y mucho. Ardiles a la izquierda, otro hombre particular de este partido a la derecha. Y aquí Diego. Como van a ver, no será justamente una mala ejecución la de Maradona. Maravillosa. Hasta estos goles eran lindos en Diego. 5-4 Argentina. Papas y Stevens buscando la igualdad. Este es otra vez el toque distintivo. En el final, Diego rompiéndola. Hay algo sobre el tobillo de Diego, ¿no? Culpa de Goicochea que tuvo que cambiar la forma de pegarle a la pelota a partir de aquella infracción. Bueno, en el 79 todavía no había pasado. Pasarela ansioso, expectante, porque Ardiles patea, se acalambra. Una imagen muy recordada de aquel entonces. Y el partido queda match point o penal point para Holanda. Va a venir Jan Peters. Peters, un apellido de desgracia para los holandeses en esta serie. Primero porque Filoel lo ataja a Jan. De inmediato, cinco iguales. Quien va a mantener la ventaja para Argentina será el tolo gallego. Perfecto. Seis a cinco. Otro que llamó la atención no ejecutar la entrada fue Ruth Kroll, el gran capitán del equipo holandés. Igualaba en seis. Villa Verde, un enorme saluero central de Colonia independiente que no hizo goles en primera división, pero sí hizo un gol de penal en este partido tan notable. De inmediato, la igualdad del siete de Portlitz y va a llegar el conejo Tarantini para el ocho a siete. Perfecto. Jan Wim Peters, último nombre, último penal y Argentina ganaba la revancha de la final del setenta y ocho. Festejos, abrazos, partido durísimo, pero ganado por Argentina en los penales. Llegamos al 26 de mayo de 1979. Sof, Gentile, Colovati, Sherea, Cabrini, Oreal y Causio, Bette, Gattardelli, Antonioni, Rossi por los italianos. Por el lado de Argentina, Filiolo, Holguín, Villaverde, Passarelli, Tarantini, Barbas, Gallego, Maradona, Houseman, Luque y Valencia. Comienzo del partido en el Estadio Olímpico. Siete y cuarto de la tarde, más de 65.000 personas de las cuales 59.834 pagaron la entrada en aquella jornada. Y la posibilidad de ver algunas jugadas que no van a parecer súper trascendentes, pero valen la pena compartirlas porque son algo así como cómo jugaba aquel equipo de Menotti. Valencia es quien tiene la pelota. Buscaba espacios en combinación con Maradona, va a llegar Luque al fondo, sin embargo, hay un muy buen cierre por parte de Colovati y las salidas de los italianos. Fue un muy lindo partido del cual vamos a ir destacando durante más de 10 minutos las mejores jugadas. Presten atención a lo que va a pasar de inmediato porque ahí vemos el Tólogo Gallego que no puede, Antonioni es quien se va y que remata y filó en la taja sin problemas. El tema de ver cómo jugaban algunos jugadores, ¿por qué pasarela fue tan grande? Miren, corta, sale, ve espacios, mira la cancha y sigue, y elude, se le va a Causio y sigue, la tira larga ante Shirea finalmente se le va larga y ataja a Soff, pero así jugaba el capitán argentino, así jugaba el segundo central del equipo de Menotti. Dinosoff eterno, tres años antes de ser campeón del mundo y el equipo nacional que va a encontrar en este ataque de Diego se acomoda, lo marcan, pueden con él, no, por ahora no pueden y un gran pase larguísimo para que se vaya Luque, Luque engancha, falta, infracción de atrás cometida por Gentile y vamos a prestar atención a este tiro libre de Holguín, tiro libre de Holguín, poste, tremendo tiro libre del entre otro jugador, ex jugador de San Lorenzo, argentino juniors, etcétera. Hozeman, pierde la pelota, recupera Italia, posibilidad de contra, otra vez pasa en la corta, sale jugando y ¿qué hace? Pase gol, así se juega, así se define, para un lado, para el otro, soft tapa de manera parcial y Argentina se ponía 1 a 0, insisto, una vez más, traba pasarela, gana, levanta la cabeza y mete un pase gol, fíjense, ahí está la jugada, va al piso, elude a uno, levanta la cabeza y mete el pase gol, un crack de toda dimensión, yo sé que vos sos hincha de River y que por ahí estás enojado por el tema del descenso y de, pero, debo decirte que, si querés, en el mejor de los casos o en el peor de los casos, poné una bisagra, dividí en dos y fíjate lo que fue este jugador de fútbol. Tiro libre para Italia, es Franco Causcio quien tiene la pelota, atentos porque van a ver una magia absoluta de Causcio también, defiende mal a Argentina en la defensa, la pelota va corta y el que va a intentar la chilena es Bettega, mordida y desviada. Italia empezó a apretar, el Pato Filiol ya en el 79 era, bueno, en el 78 fue el mejor arquero lejos y en el 79 todavía sigue siendo una figura descomunal. Maradona, lo marcan entre tres, Diego sale, arranca bien punzante y bien mirando que hay que hacer, abre por el sector izquierdo y finalmente se le va a larga la pelota a Luque pero estaba en offside, una tremenda jugada de Diego. Les decía, aún los grandes como Filiol tenían algunos defectos y lo vamos a poder ver de inmediato en una jugada del promedio del primer tiempo. Gentile pide distancia, Italia se acomoda y ataca. Bien abierto con Franco Causcio, centro, Filiol sale, el Pato atrapa sin problemas. Tiro libre para los italianos, sale mal el Pato, esto decíamos, pero se rezarse, ¿no? Miren, tremenda salvada ante el disparo de Cabrini, el Pato Filiol era flojo en las salidas, en todo lo demás era perfecto. Recupera a Diego, pausa y sombrero y otro sombrero para combinar con Valencia. Se mueven para atrás y otra vez Diego, después la combinación termina en esta imprecisión y recupera Italia, pero Argentina siempre intentaba jugar desde esa zona de defensa. Otra vez, Gallego que despeja y esto se va a convertir en una contra. Miren, Luque, esto era Luque, tremendo delantero, muy molesto para los defensores, no daba margen, peleaba todas, tenía una gran habilidad, no era el 9 típico goleador, sino un 9 jugador. Maradona, pierde la pelota, buena recuperación italiana, se rearman los locales y una buena combinación para agarrar lo más desacomodado del equipo argentino. Pelota cruzada, Bétega y el Pato Filiol se anticipa justo a Paolo Rossi. Paolo Rossi, el 9 de Italia, claramente, el goleador del Mundial 82. De inmediato, se acomodan, remate, pelota que rebota de un defensor argentino. Un nuevo ataque de Italia, termina en un cabezazo desviado de Roberto Bétega, uno de los grandes especialistas de la época, el tolo gallego enojado, reclama, sin demasiado derecho a esa queja porque estaba bien armado el juego de los italianos, Maradona forcejeando y encontrándose con la pierna muy fuerte de Gabriel Oriali. Ahora sí, de un lateral, sombrero, volea y cauccio al ángulo. Gol enorme de este gran jugador de Juventus, de uno de los campeones del mundo del 82, un delantero que no se caracterizaba por ser un gran goleador sino más bien un asistidor, un tipo que juega muy bien por la derecha, también por la izquierda como acaban de ver, pero que cuando hacía un gol era de esos que valían muchísimo la pena. Aunque ese no se haya lastimado, sombrero, el tolo que no puede y el valor agregado de no dejarla picar, el pato filiol no tiene nada para hacer. Italia encuentra una buena respuesta anímica en este momento, por eso presión, recuperación en ataque, no hay falta o si hay falta. Se iba Antognoni, el árbitro interrumpe, árbitro Porem de Portugal, alguna fricción, algún enojo, gente de mucha personalidad de ambos lados, pasa la que reclama, el tolo que se enoja, Maradona metido en el medio, Causio dice que hubo una plancha, como sea, les decía, hay una respuesta anímica importante de los italianos. Otra vez con Causio. Pausa, Tarantini que marca, Antognoni y filiol. Buenos minutos del equipo italiano, Argentina que no encuentra la pelota, los volantes de Italia en la zona media de la defensa argentina encuentran la posibilidad de darse vuelta, de encarar mano a mano y Paolo Rossi neutralizado por el pato filiol que encima después ataja el tiro de Cabrini que iba junto al poste derecho del arquero argentino. La respuesta o la reacción argentina tenía que llegar de la mano de Maradona, era lógico, ¿sí? Pelea, recupera, gana, se escapa por allí Luque, buen despeje, aparece otra vez Diego que amaga, que engancha, la pelota va a llegar a Hozeman, bolea, le pifia a René, parece una falta de respeto que a un jugador de su magnitud le mostremos semejante error, infrecuente en toda su historia. La leyenda del partido en realidad, mientras vemos acá otra falta favorable a Italia que va a terminar una jugada de riesgo, nos hacía pensar en un partido muy atractivo que lo fue, un buen partido de Argentina que lo fue solo de ratos, en general Italia fue quien tuvo más chances de gol, la mejor iniciativa, aquí con la sorpresa y Cabrini que remata apenas afuera cuando el pato filiol igual aparecía bastante atento. De todos modos el valor agregado era este, tener a Maradona tan jovencito en el seleccionado y ya siendo líder, se escapa por el sector de Choluca que remata afuera. Otra chance de gol para el equipo italiano, pausa, enganche, buena marca, finalmente filiol quien neutraliza el ataque de los italianos y Diego que se escapa, una de las virtudes de filiol no sacaba muy bien con los pies pero era muy rápido para leer el juego, gran pase de Maradona Luque que se escapa y hay un despeje muy oportuno en última instancia por parte de Fulvio Colovati, Dinosof es quien va a sacar desde el fondo del campo. Atentos con la jugada que se viene, recupera Italia, posibilidad de contra, quite perfecto por parte de Barbas, están dentro del área y hay penal, bueno, no fue penal porque no lo cobraron pero parece falta de Oriali al Dani Valencia, al tremendo jugador argentino, quejas, reclamos, tan fuerte es el reclamo y las advertencias de Porem que va a aparecer Dinosof queriendo poner orden, separando a los argentinos y pidiendo alguna sanción más grave que no se deje llevar puesto el árbitro. Momentos de efervescencia entre dos equipos de una enorme personalidad, recordamos Italia fue el único que le ganó a Argentina en el Mundial 78 y esto inmediatamente después quien la recibe es Villaverde. Oriali una vez más, tremendo trancaso, hoy hubiera sido Rojas sin miramientos, piensen ustedes que estamos a cuatro años del episodio del coche a Maradona en la que el Vasco le rompe el tobillo a Diego que le podían cobrar a Oriali por esta parada a Villaverde, que fue tremenda, un trancaso feroz y es el típico caso en el cual uno dice si cobró faul que es para Rojas. Termina el primer tiempo, los jugadores se van hacia el vestuario, establecer electrónico del Estadio Olímpico con los goles de Valencia y de Causio para el 1 a 1. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Atravesamos el recorrido de este asunto de los 70's en el fútbol argentino con toda la previa, con todas las expectativas que giraban alrededor de un partido muy particular. Italia había sido el equipo que le ganó a Argentina en el Mundial 78, era un equipo que había asombrado porque uno tenía la historia de Italia un equipo absolutamente defensivo, el famoso Catenaccio, Bearsot, no se exponía el técnico italiano como una gran estrella del fútbol agresivo, ofensivo, sin embargo, Italia fue probablemente la gran revelación en cuanto a calidad de fútbol del Mundial 78, pese a que quedó en el cuarto lugar, le ganó muy bien a Argentina y jugó de momentos muy, pero muy bien con Roberto Bética, con Franco Causio, con Pablo Rossi, Cabrini, Tardelli, Dino Sofer, un equipo realmente importante, el italiano, ante el cual el seleccionado de Menotti con Maradona en la cancha, no así Ramón Díaz, hizo fuerza como vimos hasta ahora y como seguimos viendo a partir de este momento. Regresan los protagonistas y nos vamos a encontrar con las últimas jugadas del partido que van a ser varias, va a haber un par de goles más y también algunas buenas respuestas de parte del equipo italiano. Detalles, Perotti, Autes, Trocero, Reinaldi, Oviedo y Valé, los suplentes de Argentina, varios de ellos presentes en la lista del 82 y Perotti, uno de los casos de padre e hijo jugando por el seleccionado argentino, Diego, que ha jugado hace poco tiempo también en la selección nacional. Comienza la segunda etapa, habría que decir sin modificaciones de acuerdo a las costumbres de época y ahí está Diego, controlando el juego, armando, cuatro jugadores alrededor suyo, había que aprovechar el resto. ya van a ver un momento en el cual se entiende Maradona, Valencia y Hozeman para ver cómo podía jugar Argentina y qué es lo que generaba Maradona en cuanto a desequilibrio. Remate alto y Sof en dos tiempos es quien termina atajando el tiro de Orguín. Acá, Maradona, Hozeman, Sombrero, Sigue René, Caño, ahora es Valencia. Miren, después de Maradona, claro, que engancha, que se saca dos de encima, le tiran de todos lados, no le pueden hacer falta a los jugadores argentinos, ni siquiera falta le pueden hacer. Bueno, al final sí lo agarra Valencia, momento de ole total en el Estadio Olímpico, momento de festejar, de celebrar, de ver cómo se podía mezclar el talento indiviar con el colectivo en una misma instancia y ponerse de acuerdo. Claro, si eran Hozeman, Valencia y Maradona era fácil que se pusieran de acuerdo. ¡Pierde la pelota pasarela! Detrás del riesgo pasan estas cosas y detrás de esas cosas ¿qué pasa? Enganche y maravilla de Paolo Rossi. Los italianos, fieles a su estilo, en un momento en el que estaban siendo dominados, aprovechan una dispersión, aprovechan un error del equipo visitante y en dos pases acomodan a Paolo Rossi para esta maravilla final. Dos a uno a los diez del segundo tiempo. Lo bueno para Argentina es que esta es la jugada siguiente. Holguín, Hozeman, Holguín. ¿Cuántas bromas sobre Holguín? ¿Cuánto extrañamos tener laterales que tenga la prestancia y la calidad de Holguín para irse adelante? ¿Qué pasa en esta jugada? ¿Hay penal al Luque? No. Lo que hay es mano, grosera mano que pareciera no haber sido. Maradona lo festeja. Clarísima la mano de Shirea. En el piso se enojan los italianos con el árbitro portugués, pero hubo efectivamente mano después de este enganche de Luque. Quien va a comentar la infracción es Oriali, me equivoco. Ahí va. Mano derecha, le traba la pelota a Maradona, sin dudas. Todo esto deriva, por supuesto, después en una ejecución clara y sin discusión de Daniel Alberto pasarela. El mismo del error un minuto antes le pone el 2 a 2 final al partido. 2 a 2 final pero no es la última jugada importante del encuentro. Por el contrario, vamos a ver un tramo final en el cual nos va a empezar a quedar claro de qué se trató gran parte de esta historia. De un encuentro que imaginábamos muy atractivo que en efecto lo fue y muy favorable a Argentina o con un gran partido de Argentina que solo lo fue de momentos. 2 a 2 de todos modos después del triunfo por penales ante Holanda este empate un empate ante Irlanda el 3 a 1 con Escocia con el primer gol de Maradona en seleccionados nacionales de mayores. Bueno, todo este combo hizo de esta gira una leyenda pese a que fueron tres empates en 90 minutos y una victoria fue el comienzo de un recorrido importante que después se terminó frustrando en 1982 con un mundial muy opaco del equipo del flaco Menotti. Últimos minutos del partido y son últimos minutos favorables al seleccionado italiano. Aquí es Tardelli quien sufre una falta muy fuerte abajo de Leopoldo Luque. A esta altura ya había entrado Oviedo por barbas en la mitad de la cancha. Italia no hizo cambios cosas de aquellas épocas. Otra chance de gol para el equipo italiano y finalmente quien rechaza es Gallego el cabezazo gentil le había superado a Filiol y el tolo de Taco salva a la valla argentina y Maradona es quien sale de su terreno el pánico que ya entonces le tenían a Diego el pánico al papelón porque claro pasaba esto y seguía y seguía miren como él solo saca a Argentina de una zona de asedio sin tener que reventar la pelota Holguín y el pase a Hozman que llega un poquito tarde recupera Trastavilla y cuando viene el pase a Luque la jugada termina diluyéndose pero de todos modos pasaba esto la respuesta del equipo argentino que salía jugando que intentaba pero bueno con ese monstruo llamado Diego Armando Maradona las cosas eran absolutamente lógicas Italia en su estilo en su forma Argentina rechaza como puede y rechaza bastante mal de inmediato viene esta falta es un tiro libre frente al área cometido a Tardelli la infracción Italia tenía varios especialistas pero sobre todo uno Antognoni que es quien va a ejecutar este tiro libre en su 38º partido internacional a Ivan Toñoni Filol de rebote y justo René Hozman es quien lo traba a Paolo Rossi cuando Paolo iba a lograr el tercer gol del equipo italiano última jugada de importancia del encuentro otra vez para destacar al Pato Filol la saga va a ser bastante larga porque Cabrini es quien intenta por el sector izquierdo ya hay una señal aquí como Italia estaba convencido de que podía con Argentina y lanzaba a su lateral especialmente a Cabrini con continuidad ahí Filol anticipando a Causio Causio es quien mete la pelota en el centro y Argentina no sabe cómo salir con proligidad por eso Italia sigue insistiendo con Cabrini ahora busca por el centro amague, remate y otra vez Filol y que nataja abajo era Antognoni quien buscaba esa chance extra ahora sí entrando en la parte final en los últimos segundos del partido una muy buena jugada de Italia saliendo desde el fondo estas cosas que uno puede decir bueno Argentina un equipo más ofensivo que Italia pero Italia miren la jugada que armen la última del partido ¿no es cierto? para llegar hasta el fondo con Oriali el pase atrás y el pato Filol que traba justo al Paolo Rossi cuando se iba a producir el gol decisivo Causio Rossi y Valencia Pasarela dos a dos últimos segundos intento Argentina que es vano se termina la historia con la pipa de Donenzo Bearsot y con el amigo Benetti yéndose desde el banco cambio de camisetas y una hermosa historia para compartir al empezar el programa de hoy les hablaba del equipo maldito de una vuelta olímpica muy esperada bueno se trata ni más ni menos si no lo descubriste todavía del momento en el que River rompe el maleficio de 18 años sin títulos el equipo de JJ Merlo Alonso el Puma Morete Filio el Pasarela Roberto Perfumo Ángel Lauruna como técnico un equipo que se perfilaba como campeón pero faltando un par de fechas se produce una huelga en el fútbol argentino un paro general de jugadores entonces hay una fecha entre semana en la cual argentinos debían recibir a River en cancha de Vélez que era el partido que podía ser decisivo si River ganaba ese partido era campeón pero obligan a jugar con las reservas hubo jugadores de River que dicen y admiten haber presionado a los chicos para no presentarse porque después de tanto esfuerzo y de 18 años de espera querían dar la vuelta olímpica a los grandes no a los chicos bueno la historia no se dio así y prepárense porque si no lo tienen en la memoria van a impactar sin presionarse sean hinchas de River o no con la cantidad de gente yo creo que es la vuelta olímpica más multitudinaria de la historia del fútbol la que vamos a ver a partir de este momento la previa un abrazo grande a Tito Biondi en aquel entonces acercándose a la cancha en la previa también viviendo ese clima como era la venta de entradas previa la multitud en la cancha de Vélez la celebración y después la fiesta de los grandes cuando River le gana a Racing en el Monumental Jack campeón y el partido se suspende en el entretiempo para que Merlo el Beto Alonso y compañía tengan también su celebración futbolistas argentinos agremiados decretó un paro por tiempo indeterminado nosotros vamos a ver que dice la calle señor por favor los futbolistas argentinos agremiados decretaron un paro por tiempo indeterminado ¿cree que el futbol futbolistas argentinos agremiados cree que el futbol es una anarquía? no anarquía no es un deporte y como deporte hay que respetarlo debe respetar los futbolistas la asociación de fútbol argentino y el mismo gobierno de Vistra Bení para que no se juegue mal jugando domingo como corresponde para no mortificar al público que es el que paga ¿qué es su opinión del paro de futbolistas argentinos agremiados? bueno yo pienso que es una anarquía bien tomada ¿por parte de los futbolistas? de los futbolistas sí ¿usted considera que es una anarquía el futbol? no ¿que hay que intervenir en la asociación del fútbol argentino? pienso que no en este momento están reunidos en el ministerio del trabajo y es probable que la huelga se declare ilegal ¿qué opinión le merece? bueno en realidad me apenaría mucho porque es uno de los deportes más populares y la gente no tendría oportunidad de poder ver buen fútbol además tenemos un partido por la selección además tenemos algunos conflictos con algunos jugadores y sería interesante que pudiéramos nosotros de alguna manera hablando del punto de vista de los futbolistas de los ídolos y de los ídolos exactamente ¿usted cree que están en una justa posición? yo pienso que sí porque son trabajadores como todo el mundo ¿el fútbol es una anarquía en este momento en nuestro país? yo pienso que no la posición de los dirigentes de AFA ¿cómo la interpreta usted? totalmente anárquica ¿hay que intervenir a AFA? pienso que sí señor ¿qué odio le merece el paro de futbolistas argentinos bueno vea yo pienso que es una pena porque es un deporte tan popular y es como vulgarmente un trabajo cualquiera las partes debieran ponerse de acuerdo en este momento precisamente están reunidos en el Ministerio de Trabajo tratando de llegar a una solución ¿no? porque fueron llamados por las autoridades bueno espero que lleguen a un feliz arreglo porque imagínense que el fútbol en este país es el deporte más popular como eso son muchos países y es una pena dejar a tanta gente sin el fútbol esperemos que tengan una solución es viable y Dios ha de querer que así sea ¿y cuánto a la actitud de los dirigentes de AFA usted considera que hay que intervenir la situación del fútbol argentino? bueno no sé si intervenir sería la palabra exacta pero pienso que tendría que tener una reestructuración estamos frente al estadio José Amalfitán y del club atlético Vélez Árfil penúltima fecha del torneo metropolitano 1975 Ríger con el campeonato asegurado viene a jugar su partido consagratorio contra Argentinos Juniors que en este estadio juega como local la alegría indescriptible que ya están viviendo los riverplatenses es notoria banderas gorros gallardetes distintivos de todo tipo para identificarse con el club que esperó esta conquista durante 18 años y hasta el popular personaje de la televisión la pantera rosa ya es hincha de River y ya dentro de la cancha el espectáculo es inenarrable hay un solo color el de River vean ustedes el agitar de las banderas escuchen el aliento para River 1975 la hinchada que paladea un campeonato largamente esperado estamos en otro sector del estadio frente a las plateas bajas en el lugar para el periodismo y el aspecto que muestra es realmente impresionante miles de banderas de River agitándose esperando la salida de los equipos allí aparece el conjunto local aquí en Vélez Argentinos Junior y por el otro sector vemos arriba de la cancha los jóvenes de tercera y cuarta división protagonistas involuntarios de esto que es una verdadera fiesta son recibidos con estruendo con alegría por toda la parcialidad riverplatense estos chicos algunos que nunca quizás soñaron esta recepción ser participantes de este partido principal no imaginaron nunca el calor con que la hinchada riverplatense los iba a recibir el abrazo grande obviamente a Tito Biondi Humberto Biondi que pasó naturalmente por Canal 7 en estos tiempos en Canal 11 y el comienzo del partido entre River y Argentinos recordamos nombres Vivalda Rafaelli Ponce Zapia y Jometón Cabrera Vargas después Gigli Rubén Bruno Labonia Ramón Gómez Gropa después Luis María Jiménez para el equipo dirigido por Francisco Bayro los que no entraron ese día fueron Raúl Eguía Luis Amorone y Miguel Roselo varios de estos jugadores después jugarían en primera división sobre todo Bruno jugó con cierta regularidad inclusive en el año 76 después fue a jugar gimnasia de Lima La Plata pero en definitiva por algo este equipo se llama el equipo maldito se lo hemos explicado ese arquero es Norberto Díaz Próstamo Núñez Fusani que jugó mucho tiempo en Argentinos González un corte de Vivalda en este centro de Próstamo justamente Privítera Tuller después Gallegos Luis González Méndez Jorge López que jugó mucho con Maradona y fue un hombre gol en el año 77 para Argentinos Juniors Carlos D'Agostino y después entraría Daniel Masotto otro que integró regularmente equipos de primera división este equipo dirigido por Francisco Campana y una multitud multitud absoluta un estadio de Vélez Arfi el repleto como pueden ver como ya han visto como verán en un rato en las partes finales conmovedoras de un partido que como verán también fue televisado las lonas que ven ahí el S82 TV Canal 7 365 veces 7 por la cantidad de días en el año eran las lonas que entre otros Patricio Berger Patricio Glade y el enorme Julio D'Amato mandaban para tapar la publicidad original de los estadios invertida la ecuación en la actualidad algún intento aislado de River Argentinos que respondía solo de ratos era naturalmente todo para River Plate y alguna chance clara miren la pelota que termina siendo elevada en el rebate final una pelota mordida en el remate de cierre y una muy buena jugada por la derecha de River en este caso entre Jometón y La Boña hay un rebote en el ataque inicial de Jometón ahora es La Boña quien llega hasta el fondo viene el centro atrás y cuando parece se va a convertir en gol hay un despeje muy oportuno de González al córner la fiesta de River era permanente más allá de lo que pasaba aquí sobre la línea la jugada más clara del primer tiempo Fusani es quien salva el desvío de Cabrera otra chance más pelotas mordidas forcejeos en el área el árbitro que no presta atención fue Miguel Francisco Gomesaña un histórico del fútbol argentino River dominaba argentinos se defendía como podía y de ratos podía poco fíjense gran respuesta en este vuelo de días para salvar el cabezazo de Cabrera del fútbol El primer intento fue frenado. Pero empezaba a desbordarse todo. Chance de gol. Larga se elevaba la pelota a Bruno. De inmediato es el arquero quien responde sin problemas. Díaz. Esta es muy buena chance. Cabrera por arriba. Se va por arriba el travesaño. 0 a 0 seguía la historia. Y va a seguir 0 a 0 en esta. Fíjense la avalancha. Tremenda avalancha allí detrás. Hay penal. Hubo penal. De Díaz a Jiménez. Pareciera ser que no. En todo caso no lo cobraron. Otra chance para River. Que no afloja. La boña por el sector derecho. Naturalmente el Tano. La boña que terminó jugando en la segunda división de Italia justamente. Jometón. Y había un equipo claramente superior. Piñas en la platea. Momentos de tensión. Estos eran los grandes incidentes de esos tiempos. De última, incidentes espontáneos. Momento clave de la historia. Se escapa Bruno. Bruno define y se produce el gol del título. River hizo más de 70 goles en el campeonato. Sin embargo, la gran historia fue que el gol del título no lo hizo un jugador profesional. River siguió en el ataque tratando de ejercer su dominio habitual. Los números de River en el torneo. Mientras había otra chance más de Bruno que se lo va por arriba el travesaño. Sumó 23 victorias, 9 empates y 6 derrotas. Ganó finalmente por 4 puntos de ventaja en tiempos en los que la victoria varía 2 puntos y el empate 1 como en la actualidad y 0. Pero en las fechas 32 a 35 fueron 4 fechas de terror para River. Que pierde con Atlanta 1 a 0. Pierde con Nulz 1 a 0. Pierde con Boca 1 a 0. Empata con Temperley 1 a 1. Y recién con la vuelta del Beto Alonso que estaba suspendido por insultar a un juez de línea en el partido con Independiente en Avellaneda. Hay una victoria clave ante San Lorenzo Almagro de 2 a 0 con 2 goles del Beto y la cosa cambia. Otra chance más de River en el final. Apenas un atisbo así absolutamente aislado de Argentinos Juniors. Con recuperación y muy buen movimiento aquí de Bruno. Recuperando, Amaga para un lado, sale por el centro y termina ordenando el juego por la mitad de la cancha. Quien controla después en el centro justamente es Héctor Vargas. A romper por el centro alguna infracción sobre la posición ya a esa altura de Sergio Gigli y el desborde final. Salta 5 minutos aproximadamente para terminar el partido. El señor Comisaria ya indica que ha culminado la lucha. Número ganó el campeonato metropolitano 1975. Y la hinchada River Platense con una alegría que supera todo lo previsible. Invale el campo de Pérez Ártil para alzar en andas a estos muchachitos. Que de seres casi anónimos han pasado a convertirse en cuestión de horas nomás en ídolos de los River Platenses. River 1 Argentinos Juniors 0, Bruno. Con el número 10 en la espalda a la manera de Norberto Alonso. Fue el autor del tanto de la victoria y que le da el campeonato metropolitano 1975. Luego de 18 años de afonía, River recupera la voz para gritarle al mundo ¡Campeones! ¡Sigue la alegría River Platense! Los millonarios campeones metropolitanos 1975. Mientras en las cuatro tribunas se siguen agitando banderas. Los jugadores protagonistas de la victoria frente Argentino Junior han desaparecido entre esta marea humana. Ahí divisamos a algunos de ellos sin la camiseta, llevados en andas por la victoria lograda. Con sombrillas, paraguas, banderines, distintivos de todo tipo, la hinchada River Platense festeja esta sana victoria. Pasan los minutos y los hinchas de River permanecen en el campo de juego alentando a su equipo y festejando el campeonato 1975. La fiesta es completa o casi completa. Solo faltan los principales protagonistas de este éxito River Platense. Filiol, Comelies, Perfumo, Fena, Pasarela, Héctor López, Raimondo, Juan José López, Merlo, Alonso, Oscar Mas, Pedro González, Morete, Sabela y otros que edificaron a lo largo de todo el año esta conquista. Y que lamentablemente por el paro de futbolistas argentinos agremiados hoy no fueron de la partida. Pero han sido sin duda muy bien reemplazados por los chicos de las divisiones inferiores de este verdadero semillero de cracks que es River Platense. Acaba de finalizar la asamblea de futbolistas argentinos agremiados que van retirando los jugadores que participaron de la misma. Estamos esperando a las autoridades del gremio. Existe la sensación que se ha levantado totalmente el paro de actividades y que mañana se va a jugar el partido de la selección. Y esta noche jugaría en Boca Independiente aparentemente con las primeras divisiones. Vamos a tratar de... Nicolau, una palabrita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿División? Bueno, se levantó la huelga hasta que laude el ministro. Hasta que laude el ministro. O sea que mañana afortunadamente, porque si no iba a ser un perjuicio tremendo a nivel internacional, jugará la selección argentina. Bueno, sí, exactamente. Se tomó en cuenta todas esas cosas y pusimos todo a buena voluntad para que mañana la Blanca y Celeste juegue y que se clasifique. Alonso, ¿cómo estás? Vení, vení, vení. Una palabrita más. ¿Qué tal, cómo te va? ¿Contento que se haya levantado la huelga? Bueno, sí, contento porque por fin me voy a dar la vuelta olímpica. Claro. ¿Cómo te sentiste el otro día sin jugar, estar ajeno al logro tan importante de Rivas? Bueno, me amargué un poco, pero yo comprendía lo que pasaba, ¿no es cierto? Sabía perfectamente de lo que era, de las cosas que estaban sucediendo. Así que directamente me amargué tanto que me fui a dormir. Lo importante es que el domingo juegan. Bueno, sí. El domingo, ¿eh? Chao. Rubén Flota, secretario de Prensa. Por favor, dos palabras para el informe. Se levantó la huelga. Sí, se levantó la asamblea, decidió levantar la huelga. Ustedes en el comunicado de la primera asamblea, cuando decidieron el paro, establecieron tres puntos. Uno de ellos, el levantamiento de la suspensión a Taberna. ¿Queda diferido eso? No, o sea, diez días antes del Nacional se pidió una moción por parte del señor Merlo, afiliado Merlo, que hagamos otra asamblea a ver qué sucedió con la sanción que AFA aplicó al compañero Taberna. ¿Y qué decidieron con respecto al pedido de intervención de AFA a la Presidenta de la Nación? Bueno, eso es a criterio de la Presidenta. Nosotros no podemos decir nada. No se tocó ese punto. No se tocó ese punto. Bueno, el domingo hay fútbol y mañana juega la Selección Nacional. Lo que nosotros podemos dejar, bien entreabierto, que nunca jamás nosotros siempre buscamos el diálogo. Siempre, siempre, siempre. Y aquí de vuelta lo volvemos a buscar. Nosotros jamás vamos a estar en contra del pueblo argentino. Evidentemente los futbolistas somos pueblo. Y nunca vamos a estar en contra de él. Muchas gracias, Flota. Gracias a ustedes. Sigue entrando gente al campo de fuego. Y mucho tememos que esto no pueda continuar. River 2, Racing 0. Y ya 40 minutos, 41 casi, de la primera parte. Mucha gente rodeando el terreno. Acaba de concluir la primera parte del partido. Van a River 2 a 0. Y este es el desborde del público. Se nos ocurre que no se va a jugar al segundo tiempo. Es muy difícil realmente. Reinaldo, ¿qué sentís ahora? Bueno, una alegría tremenda. No se puede explicar lo que se siente. Llegaron más cansados que si hubiesen jugado dos partidos juntos. Imagínense, es una cosa muy linda. Felicito. Gracias, gracias. López. ¿Cómo estás, negrito? Imagínate, muy contento, muy emocionado por todo esto. Indudablemente que es una alegría muy grande. Se nos dio después de tantos años y sin anhelo de todo. Salir campeón y gracias a Dios aquí estamos. Somos campeones y muy contentos de estar con toda esta gente. Y darle todo para ellos que nos acompañaron en todo momento. ¿Te acordás de alguien en especial ahora? Sí, lógicamente. De mi padre, que yo sé físicamente no está, pero espiritualmente está junto con nosotros. Y mi madre, mi hermana, mi novia, todos. Y toda esta gente que está al lado. Y este triunfo más que nada para todos los familiares, de todos los muchachos que bregamos durante todo este campeonato. Con tantos tropezones, pero al fin lo conseguimos. Gracias a Dios para todos ellos que sufren tanto o más que nosotros durante la semana y los partidos. Todo esto es para ellos. Chao, negrito. Gracias. Chao, gracias. Roberto Perfumo. Sangre de campeón para el Metropolitano 75. Vamos a ver. ¿Qué sentís ahora? Porque tú se acostumbrás a este tipo de cosas. Bien, a pesar de uno haber tenido ya otras experiencias más o menos similares, yo creo que esto tiene una connotación especial. Tantos años, tantos momentos amargos, todos recompensados hoy por esta verdadera fiesta. Es lo que realmente River se merece. Volvió Norberto Alonso, volvió River el campeonato y la gloria. Beto, decí lo que sentís en este momento. Bueno, la verdad que siento una alegría inmensa. Imagínense, después de 18 años, 5 me tocaron a mí. La verdad que conseguir esto para toda la gente de River, y para mí lo que significa es una alegría inmensa. ¿Te querés ir al país siempre? Bueno, la verdad que River, lo siento muchísimo, River. Lo quiero de todo corazón. Pero mi porvenir económico pienso que no está aquí, sino en el extranjero. Chao, Beto. Gracias. Chao, hasta luego. Chao. Tiempo de despedida, de mandarles un gran abrazo. Espero que lo disfruten. Yo les puedo decir que, más allá de que este material lo tenemos visto, quienes hacemos este programa, junto con todo el equipo de producción, no deja de impactarnos en el contexto, ¿no es cierto? Pensemos en un fútbol argentino castigado, que no permite que haya visitantes en las tribunas, que obliga a los pulmones por el tema de la violencia, porque la seguridad obliga a que haya cada vez menos gente. ¿Ustedes vieron lo que fue la vuelta olímpica en la gancha de Vélez, de la gente de River? Si bien hubo algún problemita en la platea, eran dos tipos, se agarraron a trompás y ahí terminaba todo. Bastaban 10 o 15 vigilantes para acomodar las cosas. Quizás el fútbol argentino algún día se pueda refundar. Arroba 101partidos es nuestra cuenta de Twitter. 101partidos arroba tvpublica.com.ar es nuestra casilla de mail. Esperamos todas las sugerencias, todos los pedidos, todos los comentarios, todas las críticas. Y nos vemos en una semana. ¡Gracias!